El agua que yo les quiero dar se convertirá en su interior en un manantial de vida eterna. Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón, vida interior, diálogos para tener vida. Hermanos oyentes de este programa Vida Interior en Radio Tepeyac. En un grupo de gente que escuchaban a Jesús cuando les hablaba de sus propuestas o mensajes, sabemos que en una ocasión Jesús explicaba y compartía su criterio acerca del perdón. Es decir, de la necesidad de saber perdonar a quien nos ofende porque es una de las situaciones relativamente frecuentes en nuestra vida. Sería difícil hallar entre quienes ahora atendemos a este programa alguno o alguna que no haya vivido situaciones de conflicto y de necesitar o ejercer el perdón. Así pues, en el Evangelio se nos dice que Pedro pregunta a Jesús algo que también nos puede preocupar a nosotros, a quien les platica y a ustedes mismos que atienden el programa. Pedro pregunta, Maestro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta siete veces? La respuesta de Jesús es contundente. No dice hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, que es lo mismo que decir siempre. A continuación, explica su pensamiento o criterio mediante una parábola, como la de un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Al comenzar a ajustar estas cuentas se le presentó uno que debía diez mil talentos, pero no tenía con qué pagar. Si se le aplica la ley, había que venderlo a él, a su esposa, a sus hijos y todo cuanto tenía. Entonces el siervo, puesto de rodillas, hace la súplica diciendo, Señor, dame un tiempo de espera y te lo pagaré todo. La respuesta del Señor es la de perdonarle toda la deuda. Pero en esta ocasión, la reacción del siervo es muy contraria a la del Señor, pues al encontrarse con uno de sus deudores, lo agarra como para ahogarlo y decirle, paga lo que me debes. Pero el compañero le suplica diciéndole, dame un plazo y te lo pagaré. Resulta que la decisión de quien había recibido el perdón es la de agarrar al de la deuda e intentar ahogarle. Las súplicas del compañero no fueron atendidas y la decisión del siervo fue la de encerrarle en la prisión. El contraste del comportamiento del rey y del siervo nos señala cuál es el criterio de Jesús y por tanto el que debe regir nuestro comportamiento ante las ocasiones que percibimos o vivimos como situaciones de ofensa o de agravio. Hermanos oyentes, desde una sana vida interior, desde el sentir y hacer de Jesús, desde nuestro corazón, la respuesta coherente y adecuada es la del perdón y nunca la de la venganza. Lo que el mundo necesita es vida interior, vida en el corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida con Monseñor Enrique Díaz y el sacerdote Román Fortuny. Vida interior, diálogos para tener vida. Todos los jueves a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde. Vida interior, diálogos para tener vida. Monseñor Enrique Díaz